una caja para cada galleta en la panadería el buen pan elaboraron galletas de formas diferentes para las galletas cuadradas tienen esta caja mira este tipo de caja tienen para las galletas cuadradas ahora necesitan que le ayudes a elegir las cajas para las demás galletas une con una línea la caja que corresponda con la forma de cada galleta por ejemplo esta galleta es un cuadrado si tú te fijas la base de esta pirámide es cuadrada entonces esta galleta puede ir aquí esta es medio rectangular pero si cabe también aquí en esta pirámide este es un círculo este es un círculo entonces esta caja es para esta galleta esta caja rectangular es para esta galleta rectangular y esta galleta puede ir aquí o puede ir aquí en este cono si te fijas el cono tiene forma también de círculo hay cajas para todos los tipos de galletas si hay para todos tipos de galletas ahora en tu cuaderno indica al panadero cómo elegir la caja para cada tipo de galletas bueno le puedes decir amigo panadero para encontrar la caja adecuada para cada galleta revise la base de cada caja mira esto es lo que él debe de revisar debe de revisar la base por ejemplo aquí vas a decir pero es que no hay galletas de en forma de pirámide no pero mira esta es la base entonces lo que debe de revisar el panadero es la base igual con este cono mira que hay un círculo entonces las galletas probablemente van a caber hasta aquí este tamaño de galleta tal vez llegue hasta aquí esto va a quedar vacío igual esto es verdad un tanto de la caja quedaría vacía pero el panadero se debe de fijar en la base de cada contenedor en este caso de las cargas en tu cuaderno dibujo una galleta que tenga la misma forma de esta caja mira esta caja es un hexágono vas a dibujar una galleta mira yo aquí te puse galletas pequeñitas y tú puedes decir oye pero no es del mismo tamaño bueno mira que esta otra galleta más grande esta galleta si cabe aquí pero imagínate que tengas cajas de este tipo de esta forma y en estas cajas pequeñitas van a ir este tipo de galletas pequeñas las huellas misteriosas en equipos busquen algún objeto cuya huella tenga alguna de las formas que se muestran mira aquí tenemos un cuadrado una figura que puede hacer esta huella puede ser este cuadrado verdad bueno para este círculo podría ser el vaso para este rectángulo podría ser este tipo de caja para esta figura que es un triángulo podría ser esta pirámide yo te puse estos dibujos pero tú elige los tuyos verdad cada uno va a buscar una figura o un objeto que más le agrade y lo va a poner aquí después lo va a unir con una línea para que sepan cuál es la huella que deja cada figura que ustedes pongan la parte del objeto que deja la huella se llama cara como identifican si una cara es un cuadrado pues es muy fácil revisando que los cuatro lados midan lo mismo recuerda que un cuadrado son cuatro líneas que miden exactamente lo mismo así como estos mira este es un cuadrado las cuatro líneas son los cuatro lados miden lo mismo donativo afirma que la caja roja y azul dejan una huella en forma de cuadrado georgina no está de acuerdo tú qué opinas responde en tu cuaderno bueno mira la caja roja esta caja roja deja una huella cuadrada por cualquiera de sus lados si lo pones así dejan una huella cuadrada por este lado también por esto también por la de atrás también por la que viene del otro lado también por la de abajo también por cualquier lado que tú lo veas esta caja roja deja una huella cuadrada pero la azul solo deja huella cuadrada por dos lados puede ser por este lado y por el lado de abajo por los lados que tiene aquí son rectángulos aquí dejaría una figura diferente entonces solamente con estas dos caras dejaría ese cuadrado nuestro parque forma en equipo si busquen cajas envases pinturas y pinceles en el rincón de las matemáticas construir una maqueta de un parque con varias zonas al observar la maqueta desde arriba se debe de ver las huellas de las diferentes zonas del parque el museo en forma de círculo se debe de ver así mira yo te puse estos dibujos aquí tú vas a hacer como tú quieras verdad yo aquí te estoy dando el ejemplo por ejemplo aquí sería el museo y sería un círculo la biblioteca en forma de cuadrado aquí está la biblioteca sería en forma de cuadrado después la casa de la cultura en forma de rectángulo aquí está la casa de la cultura y se mira la cara en forma de un rectángulo el foro al aire libre en forma de triángulo aquí está mira en forma de triángulo es el foro al aire libre como te digo tú aquí vas a poner las figuritas y las vas a dibujar las vas a pintar ponle la figura que tú utilizaste y también colorealas para que se vean bonitas qué formas tienen las caras de las cajas que usaron bueno tienen forma de círculo aquí está de círculo de triángulo de cuadrado y de rectángulo incluye en la maqueta la zona de venta de comida desde arriba su huella será de una figura de más de cuatro lados bueno mire yo aquí te puse un pentágono para la zona de comida pero tú puedes poner un hexágono o un heptágono cualquier figura que sea superior a cuatro lados la misma cantidad por equipo recibirán un vaso con agua y otro vacío sirvan agua en el vaso vacío para que los dos tengan la misma cantidad mira aquí en este vaso tienes agua y lo vas a marcar después tomas este que está vacío le vas a poner agua para que quede igual que este verdad para que los dos tengan la misma cantidad de agua ahora como saben que los dos vasos tienen la misma cantidad de agua pues se le pone una marca después comparo la cantidad de agua que tenía cada uno mira por ejemplo aquí estamos poniendo la marca verdad en este también se le va a poner una marca y de esta forma tú te das cuenta que los dos vasos tienen la misma cantidad de agua ¿cómo le haría si el recipiente no fuera transparente? si no fuera así transparente como este entonces usando un recipiente o taza medidora de las que usa mamá para preparar los postres ya ves que mamá en casa tiene una taza medidora y la taza medidora aquí tiene todos los mililitros una taza normalmente es de medio litro y ahí te está marcando 100 mililitros, 200, 250 de esa forma es como tú te puedes dar cuenta que los dos vasos que no son transparentes contienen la misma cantidad de agua a guardar la masa trabajen en equipos con la masa y los recipientes llenen al ras los tres recipientes con masa saquen las tres porciones de masa y sin mezclarlas hagan una figura con cada porción mira aquí van a trabajar con este tipo de masa verdad bueno después vas a separar una porción para esta figura otra porción para esta otra y otra porción para esta otra cajita intercambien recipientes y figuras con otro equipo observen el material que recibieron del otro equipo para comprobarlo guarden la masa en cada recipiente ¿cómo elegieron el recipiente de cada figura? bueno analizando el tamaño, la forma y cantidad de masa de las figuras ¿cómo comprobarían su respuesta sin usar los recipientes? pues observando el tamaño y la capacidad de cada recipiente también debemos recordar la cantidad de masa que teníamos para ver cómo fue distribuida recuerda que sin usar los recipientes tú aquí te vas a dar una imaginación, una idea te vas a imaginar qué forma tiene cada recipiente y más o menos cuánto es lo que le cabe es por eso que tú debes de analizar cómo es la figura que tú vas a rellenar y más o menos cuánto es lo que le cabe de masa a cada recipiente a diseñar manteles imagina que en tu grupo forman una cooperativa que se dedica a la elaboración de manteles así como estos, mira todos esos son manteles de los que hicieron en la escuela en parejas elaboren dos tipos de manteles uno grande en una hoja tamaño carta y uno pequeño en media hoja sigan las indicaciones mira, para el mantel grande que es la de la hoja completa va a ser figuras grandes y pequeñas de tres lados podrían ser triángulos por ejemplo, para este tipo de figuras, ¿verdad? también puede ser figuras con lados rectos las figuras con lados rectos son los cuadrados, los rectángulos, también triángulos figuras con lados curvos mira, esta es una figura con lados curvos puede ser un círculo o un semicírculo círculo dentro de un cuadrado mira, así como este el círculo está dentro del cuadrado o el cuadrado contiene el círculo ahora, los manteles pequeños los que son de media hoja vas a poner figuras grandes y pequeñas de cuatro lados así como el rombo o como el romboide todas las figuras tendrán lados rectos así como este cuadrado y este pentágono cuadrado dentro de un triángulo mira, vas a hacer este triángulo y dentro del triángulo vas a hacer un cuadrado ahora, ¿qué figuras usaron para manteles grandes? ¿y cuáles para los pequeños? aquí están, mira, todas las figuras que utilizamos para nuestros manteles grandes y estas figuras son las que hicimos para los pequeños ajuntar manteles en parejas recibirán una tarjeta con un pedido que deberán surtir con manteles pequeños y grandes encuentren diferentes maneras en las que podrán reunir esa cantidad de manteles registren cuatro respuestas en la tabla mira, aquí vas a poner ¿cuántos manteles grandes? y ¿cuántos pequeños? y aquí el total yo te estoy poniendo aquí como ejemplo un pedido de 75 manteles ahí en casita tú hazlo del que tú gustes, ¿verdad? yo aquí solamente te voy a dar este ejemplo de 75 manteles para trabajar con este ejercicio y le estoy poniendo aquí para manteles grandes vamos a hacer 50 y pequeños 25 si tú sumas 50 más 25 ya completaste tu pedido de 75 manteles o puede ser un pedido de manteles grandes 40 y de manteles pequeños 35 sumas 40 más 35 y te dan 75 o puede ser 38 manteles grandes y 37 pequeños para que en total sea el pedido de 75 o puedes poner un pedido de 26 grandes y 49 pequeños para que en total sean 75 manteles con esto ya completas tu pedido ¿cuántos manteles más necesitas para juntar 100 piezas? necesitas 25 manteles porque tienes 75 más 25 ya vas a tener una centena de manteles si ya tienes 25 manteles ¿cuántos faltan o sobran para surtir el pedido? en este caso te faltan 50 manteles porque ya tienes 25 más 50 que vas a hacer ya tendrías el total de 75 manteles que es el pedido que te están haciendo bueno amiguitos hasta que ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!